La ciudad de Metz está situada en el noroeste de Francia y es la capital de la región del Gran Este. Metz se extiende entre la confluencia de los ríos Mosella y Seille. Está situada a una altitud de 179 metros sobre el nivel del mar y tiene una población de 116.000 habitantes. Metz posee un importante puerto fluvial en el río Mosella especializado en el transporte de cereales. En 1871, tras la guerra franco-prusiana, Metz pasó a formar parte del imperio alemán. Fruto de esta anexión fue la construcción de esta iglesia de rito luterano. Tiene fuertes influencias de estilo prerrománico germánico. Rodeando la iglesia hay un pequeño y coqueto jardín donde apetece descansar aliviado del calor bajo la fructosidad de los álamos y castaños. En la misma isla, formada por el río Mosella, se encuentra la Plaza de la Comedia, donde destaca el edificio neoclásico de la ópera del siglo XVIII. En la misma isla, formada por el río Mosella. El jardín de los curtidores es de estilo mediterráneo. Está adornado con cipreses, palmeras, camelias y robles. La iglesia de San Lucario tiene un campanero románico del siglo XII. La nave y el coro son de los siglos XIV y XV. El arsenal fue construido en 1859 bajo Napoleón III. Se trataba de un almacén de armas y municiones. En 1978, se construyó una sala de conciertos según un proyecto de Ricardo Bofill. El Plan 2 es un precioso parque que aprovecha el espacio formado en la confluencia de los brazos del río Mosella y del Crucello. En 1970, se construyó un puerto deportivo. La plaza de San Luis está formada por unas casas con soportales de los siglos XIV al XVI. Sigue el trazado de la antigua emburalla. Es un buen lugar para recuperar fuerzas tomando o comiendo algo en sus numerosas terrazas. La puerta de los alemanes es una puerta fortificada del siglo XIII. Debe su nombre a los caballeros de la Orden Teutónica, que estaban instalados en una calle cercana. La iglesia de San Sacalónica fue construida en 1250. Fue ampliada entre 1470 y 1500 con la adición de un Porsche Gótico Zandíger. La pereza de San Francisco. La catedral de San Esteban fue consagrada el 11 de abril del año 1552. La nave tiene una longitud de 123 metros y sus bóvedas de cursería están a 41 metros de altura, siendo por ello la tercera catedral más alta de Francia. Las vidreras cubren una superficie de 6.500 metros cuadrados. La Basílica de San Pedro, de los no nacidos, es la iglesia más antigua de Metz. Se trata de una construcción de época galorromana del siglo IV que formaba parte de un complejo termal. En el siglo VII fue convertido en una iglesia, dentro de un convento benedictino. Tiene una sola nave de 37 metros de longitud. La iglesia de San Martín es del siglo XIII. El campanario es neogótico y fue construido en el año 1887. Interiormente tiene tres naves. Las bóvedas están soportadas por arcos apuntados que descansan sobre columnas. El río Seille es una afluente de Hermosela. La Bibola al jubilador. Sonido de memoria. Sonido de memoria. Sonido de memoria.